Horóscopo de Piscis para hoy, 15 de marzo En el trabajo Piscis, aunque creas poder con todo, te conviene escuchar a los demás. Deberías hacer cuentas y ver bien cuánto puedes gastar, te estás excediendo. Tienes una compra entre manos que te hace mucha ilusión, todo saldrá bien. En cuanto a la economía, debes tomar decisiones basadas en la prudencia. En los asuntos del amor, escucha sobre todo a tu intuición, no te fallará. Vas a dedicarte a analizar tus cosas y a tomar decisiones importantes. Un amigo necesitará de ti y debes prestarle tu ayuda. Vivirás cada momento con intensidad y si te equivocas aprenderás de ello. Hacer algo de ejercicio, aunque sea poco, te ayudará a sentirte bien. Estás en buena forma física y mentalmente te sientes con actividad, no vas a parar. Te encontrarás muy bien y en disposición de hacer muchas cosas, habrá avances. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias.